Todo un lujazo que venga aquí a cantarnos Sevillana, Antonio Cortés. Dios quiso crear el vuelo, Dios quiso crear el vuelo y por eso le dio ala a los pájaros del cielo. Dios quiso crear el vuelo, también creó el firmamento repartiendo por el mundo las semillas de los vientos, también creó el firmamento. Y es por eso que la gente lucha contra sus cadenas con espíritu valiente, pues libre nació la gente. Las campanas de mi Sevilla Y la vela de Granado Y la vela de Granado Las campanas de Sevilla Y la vela de Granado Doblan hoy por Seguirilla Y también por Solea Y también por Solea Viste Luto, el Martinete La Saeta y la Toná Y el flamenco Ramillete De su copla mal nombrado De su copla mal nombrado Las guitarras españolas Bajimiento destemplado Y Manuel nos deja solas A quien vamos a tocar Cuando paso por el puente Triana Contigo vida mía Contigo vida mía Cuando paso por el puente Triana Contigo vida mía Triana contigo vida mía Por mirarte solamente Triana Me muero de alegría Porque tienes unos ojos Triana Porque tienes unos ojos Triana Igual que Don Lucero Triana igual que Don Lucero Y una clase de Jesucristo Y una clase de Jesucristo Triana que vale el mundo entero Si por otro me dejaras Triana De pena moriría Cariño te quiero y te querré Eres mi norte y mi guía Triana, Triana y Olé Lola, Manuela y Enrique Sangre del mismo clave Sangre del mismo clave Lola, Manuela y Enrique Sangre del mismo clave De dolor se van a pique Y no se tienen de pie Y no se tienen de pie Llora Melchor de Marchena Sin poderse contener Y da dolor y o de pena La paquera de Jerez La paquera de Jerez Y Luisa triste y sola Dándose con la pared Con negra bata de cola Lloras un par de Manuel Olé ¡Gracias!